Mi papá me sentó al piano los cuatro años, sin preguntarme si yo quería. Estamos con Martín Yai. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Músico argentino, pero vivís en Austria hace cuánto, dos años ya? No, cuatro. Estuve en Austria hace cuatro años, 2019, septiembre. Y estás presentando New Beginnings, que es un nuevo álbum, es tu segundo. Es mi segundo álbum, sí. El primero fue Rewind and Fast Forward, que lo había grabado acá, lo salió en 2018. Y New Beginnings es mi primer disco afuera, mi primer disco desde que me fui, lo grabé el año pasado, en 2022. Y lo saqué, el disco salió hace dos o tres semanas a la luz. Así que sí. Está nuevito. Nuevito, nuevito. Bueno, tu estilo es una música de jazz, pero en este caso tiene varias referencias sonoras latinas. ¿Cómo fue esa composición? ¿Cómo fue el proceso de...? Sí, la idea del disco... El proyecto del disco tiene ya un par de años. Desde que me fui, empecé a cranear un poco lo que quería con este disco. El concepto del disco tiene que ver un poco con el hecho de haberme ido, con el hecho de emigrar y todo lo que implica. Y la composición de los temas fue en la misma dirección. Yo soy un músico de jazz, me considero un músico de jazz por lo menos. Los temas tienen buena parte de los componentes que un tema de jazz o que el jazz debería tener. Improvisación, cuestiones armónicas, rítmicas. Pero yo tengo también otras raíces, otras influencias. Entonces en el disco hay desde una samba, una bossa nova, temas un poco más rockeros o con una idea más pop. Entonces traté de aglutinar en un mismo disco sin que pierda la coherencia y sin que sea un collage de distintas cosas. Tratar de generar algo unificado, pero apelando a distintas influencias mías y a esta idea de emigrar y todo lo que significa dejar familia, amigos atrás. El lugar donde uno se crió, el lugar donde uno desarrolló un estilo, el lugar donde uno desarrolló una cultura. La música que yo escucho es sobre todo de acá. Entonces traté de ponerla un poco en mi música. ¿Y cómo es tu formación musical? Bueno, tu papá, Adrián, es un gran músico reconocido. Imagino que es inevitable la influencia por ese lugar. ¿Qué música escuchabas? ¿Cuándo decidiste dedicarte a la música? A ver, ¿cuándo decidí dedicarme a la música? Lo decidí que tendría 16, 17 años, pero viene todo de mucho antes. Mi papá me sentó al piano a los 4 años sin preguntarme si yo quería. Fue como me sentó al piano. Después mi abuela también es profesora de piano. Entonces, esto, a esa edad uno medio que no se cuestiona muchas cosas. A uno no cuestiona muchas cosas. A uno le dicen, hace esto, a uno lo hace. Entonces, desde los 4 hasta los 11, 12 años toqué el piano. Después ya más de adolescente o entrando en la adolescencia me picó el bichito de la guitarra porque era por la música que yo escuchaba, que era mayoritariamente rock. Empecé a tocar la guitarra. Y en un momento, tendría 16, 17 años, estaba en la mitad de la secundaria y me acuerdo de tener una conversación con mi profesor de guitarra de ese momento. Surgió el tema de que nada de lo que veía en el colegio me interesaba. Siempre fui alguien curioso. O sea, no es que no tuviese curiosidad. Hay un montón de cosas que sí me interesaban, pero ninguna me llenaba o ninguna me interesaba como para decir, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y, sin embargo, tocar la guitarra es lo que me gustaba. Entonces, ahí medio que la cosa fluyó por ese lado. Así hubo un momento puntual que diga, bueno, voy a ser músico, porque ya venía de mucho antes. Pero en ese momento me di cuenta que, bueno, que quizás podía ser algo en serio, podía tomármelo como algo más profesional. Claro, aparte, como decías, te sentaste de los 4 años. También que era un mandato, que no era una decisión que vos te cuestionaras, pero, digamos, había algo de eso que te interpelaba, porque si no, en algún momento hubieras dicho... Totalmente. Sí, sí, totalmente. O sea, nunca lo cuestioné, pero tampoco sentí la necesidad de cuestionarlo. Claro. En mi casa escuchaba música, yo escuchaba música como que naturalmente, por decantación, podríamos decir, se dio que fui hacia ese lado. Nunca por imposición. Algunos siempre me dicen, bueno, pero en tu casa, papá músico, te llevó por ese lado. Sí me llegó, pero en ningún momento hubo una conversación de, bueno, vas a ser músico o no vas a hacerlo. No, fue como algo que se fue dando naturalmente. Claro. Un poco por decantación, un poco por descarte de otras cosas, pequeñas cositas que quizás en algún momento me interesaron, podían haber sido opciones para estudiar, para dedicarme, hasta que me iba dando cuenta que no, que ninguna estaba ni cerca de lo que la música representaba para mí. Y a Austria te fuiste también a seguir formándote, ¿no? Sí. Yo estudié acá, primero en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA, terminé ahí. Y después estudié un poco en el Falla, hice un par de años en el Conservatorio Manuel de Falla, pero tenía las ganas, la curiosidad de irme afuera a ver un poco de qué se trataba. Entonces fue una mezcla, por un lado, de irme a estudiar, por otro lado, para poder irme, para poder vivir en Europa, necesitaba la excusa de estudiar, de la universidad. Así que fue un poco ese el motivo. Tenía 28, 29, decidí irme a ver qué onda, a ver de qué se trataba. Y la verdad que fue una experiencia muy positiva. ¿Y por qué Austria? Es una buena pregunta. Es un país que yo no tenía ni en el radar. Aparte me fui a una ciudad que ni la conocía. Algunas la había escuchado a nombre, Graz, no es la capital. Austria, a ver, tiene varias buenas universidades. Algunos profesores de la universidad donde yo fui a estudiar estuvieron en Buenos Aires, tocando hace unos años. Entonces, a través de ellos, yo me enteré que algo estaba pasando en este lugar. Googlé un poco, me pareció interesante. Austria tiene también una política interesante en cuanto a educación. La educación es, podemos decir, accesible, aún para los que no somos europeos. Para los europeos es casi gratuita. Pero para los que no somos europeos es bastante accesible. O sea, yo me fui, hice las cuentas, tenía la posibilidad de trabajar y con mi trabajo bancarme la universidad. Y eso inclinó un poco la balanza. Hay otros países que me resultaban también tentadores. Pero la balanza, el costo de vida o costo de la universidad y lo que uno podía ganar trabajando, era un poco más complicada de que finalmente cierre. Entonces, Austria me intentó. Pero sobre todo esto, o sea, de golpe me enteré que en esta ciudad chiquita había una universidad con un departamento de jazz súper interesante, con profesores de primer nivel. Y me daba un poco de miedo una ciudad tan chica. Soy de Buenos Aires, estoy acostumbrado a una ciudad enorme. Y de golpe me fui a una ciudad que es, no sé, la mitad que Palermo. Entonces, mi duda radicaba un poco en eso. O sea, para un músico en una ciudad chica siempre es un riesgo porque no haya tantos lugares para tocar y demás. Y hablando con gente de allá, todos me decían, vení, vení, vení. La ciudad tiene su movida, tiene una escena, tiene muchos músicos, está bien conectada. Así me fui. Claro, la conexión también supongo que debe ser otra, ¿no? Como que te puedes mover de un lugar a otro sin... Tiene como una cosa un poco más federal también. O sea, uno puede moverse, uno no necesita estar en la principal ciudad para poder hacer algo, sino que hay más posibilidades de moverse y de conexiones entre ciudades en todos sentidos. Desde transporte, pero también musicales y demás. ¿Cómo fue esa decisión? Porque yo leí que, bueno, tu papá hizo un gran concierto medio de despedida donde tocaste voz. ¿Cómo lo tomó tu familia esta...? No, me apoyaron. Te apoyaron, pero lo emocional, ¿cómo fue? Yo creo que se cruzan un poco, se cruzan los cables, digamos. O sea, hubo un apoyo, entiendo que no... La decisión no fue fácil, en realidad la decisión la tomé yo. Nadie me... Ya no tenías cuatro años. Sí, nadie me coartó hacerlo, nadie me puso palos, nadie me puso piedras. Al contrario, hubo apoyo, hubo... En algún punto hasta hubo insistencia para hacerlo. Hubo, dale, si sentís que es el momento, hacelo. Obviamente, genera cosas en la familia, que uno se vaya. Digo, yo tengo mi familia, por suerte tengo ahora dos de mis abuelas, tenía un abuelo que fue ayer y el año pasado, primos, amigos. Entonces, para todos es un... Es una decisión importante que uno se vaya. Pero bueno, hubo... En ningún momento hubo palos, hubo piedras como para que no lo haya. Fue siempre apoyo para poder hacerlo. Y ahora ya estás establecido y la conformación de la banda que acompañó el disco son todos... ¿Hay un austríaco? Sí, el grupo es un baterista austríaco, un contrabajista serbio. Y tuve la suerte, o tuve la posibilidad, llamé de invitado a Julian Arguelles, que es un saxofonista británico, británico-catalán, con raíces en ambos lados, que es profesor en la universidad donde yo estudié. Y ni bien llegué, lo conocí, tuve la suerte de compartir un proyecto con él. Y compartir tiempo, tuvimos como una gira de 10 días en los cuales pasamos bastante tiempo juntos. Entonces, me atrajo no solo desde lo musical, sino también desde lo personal. Y poder compartir tiempo con él me generó como un gran confort en todo sentido. Y cuando ya empecé a producir el disco, cuando empecé a poner fechas y a decidir algunas cosas con respecto al disco, decidí llamarlo. Tenía como un poco de miedo, un poco de expectativa. Si me iba a decir que sí o si me iba a decir, che, no, la verdad es que no tengo ganas, no me interesa. Y me respondió enseguida, me dijo, sí, dale, hagámoslo. De hecho, la idea era que él grabase dos o tres temas, que yo se lo pedí, que fue como decir, bueno, le pido, pero poquito. Y me contestó que sí, pero que él quería grabar todo el disco, que si no, no le interesaba. Entonces, sí, sí, sí. Así que, nada, contamos con él en el disco. Que, nada, es un ser de los músicos europeos más importante de los últimos 30 años. Es un referente en la escena británica. La escena británica grabó con muchos de los tipos que son, de los músicos, que son referencias, mis ídolos. Carla Blake, Kenny Wheeler, Dave Holland, Steve Svallo. Todo, toda gente que yo escuché mucho, que escucho mucho, de la cual tomé mucho, y de golpe compartir tiempo con alguien que grabó con ellos y que compartió tiempo, es también una forma de, esta idea de los grados de separación, si se quiere. Uno empieza a tomar cositas y por anécdotas, por historias, bueno, uno se siente quizás hasta más conectado con gente a la que admira, con referentes musicales. No estaba ya... No era tan lejos. De golpe, esto, hay dos grados de separación, tres grados de separación, que parece algo súper simbólico, pero después cuando uno lo está haciendo, genera como algo más. Es otra la motivación, uno se siente un poco más... Va, por lo menos me pasó a mí, sentir otra responsabilidad. Claro, viene con una responsabilidad, ese reconocimiento. Viene con una responsabilidad muy grande, tal cual, tal cual, tal cual. Y también en el disco hay referencias a otra persona que admirás, que le dedicaste en el último tema, que pareció que es Pat Martino. Pat Martino. ¿Por qué decidiste mencionarlo y dedicarle a una canción? Sí, a ver, un poco también lo que digo en las notas del disco sobre este tema, tengo serias dudas de que a él le hubiese gustado el tema, o de que él lo hubiese tomado como un tributo a él. Lo cierto es que el tema, yo me desperté un día y lo primero que leí era la noticia de que él había fallecido. Fue uno de los músicos por los cuales yo me decidí a tocar jazz. Es una de las grandes leyendas de la guitarra, una de las grandes leyendas de la guitarra jazz. Es como, sí, probablemente es como el héroe de la guitarra jazz. Y me levanté con esa noticia y yo estaba en un momento en el cual tenía el hábito de escribir por lo menos una canción. Bueno, escribir una canción por día. En ese momento mi rutina de estudio, mi práctica consistía en eso, levantarme, agarrar la guitarra y escribir algo. Largo, corto, mayor complejidad, menor complejidad. Y no siempre uno tiene una inspiración para hacerlo a la mañana. A la mañana, por no sé si es el celular en el cual yo lo hago. Pero a veces no hay una inspiración, a veces termina siendo más una obligación, una cuestión de disciplina, un ejercicio. Pero bueno, acá me levanté y la inspiración fue esa. Fue el sentimiento de tristeza por la pérdida de esto de un ídolo. Y dije, bueno, me senté a escribir y salió eso y me pareció que una forma de homenajearlo era titular el nombre en honor a él. Claro. Bueno, no sabremos, pero no importa. O sea, que empieza a circular, que alguien diga, bueno, ¿quién es? Y lo vaya a escuchar. A veces, muchas veces. Sí, sí, sí. Esa es la clave. Esa es una de las grandes leyendas de la guitarra jazz. Bueno, ¿y ahora en qué estás? Ahora que estás cerrando ya esta visita, esta presentación, ¿tenés idea de seguir haciéndolo circular? La idea es presentar el disco la próxima vez que venga a Argentina. Esta vez por temas personales y de agenda y demás. No pude hacerlo, pero me gustaría presentar el disco en Argentina. Argentina hubo un, hay una idea de traer el grupo a tocar acá. Es un poco complicado por un montón de motivos, financieros, agendas. No es tan fácil, pero me encantaría poder traer ese grupo acá. Yo igualmente siempre que vengo trato de tocar. Tengo mi grupo de acá, de Argentina, los muchos con los que venía tocando antes de irme. Y ese grupo lo mantengo y trato de mantenerlo activo. Pero la idea es presentar el disco. Seguramente sea el año que viene acá. Y mientras tanto tengo otros proyectos, otros grupos. O sea, sigo con eso. Trato siempre de no mantenerme con un solo proyecto al mismo tiempo. Me resulta cómodo y desafiante poder diversificar un poco, poder darle descanso a algunos grupos. Tengo ahora un cuarteto. Estuvimos muy metidos ensayando para el disco, grabando la música, tocando bastante. Decir, bueno, darles un poco de descanso. Me parece que está bueno también hasta para los vínculos. No estar exprimiendo a los colegas tanto. Decir, bueno, vamos con otro proyecto, dejo descansar. Que la música descanse un poco. Volver a tocar la música, los mismos temas que grabamos, pero de golpe, un año después o seis, siete meses después. Genera otra motivación, otro entusiasmo. Entonces, ahora este grupo, digamos, lo tengo descansando mientras sale el disco. Pero con la idea de que el año que viene poder presentarlo tanto acá como en Europa. ¿Y de qué extrañas cuando estás en Austria? ¿Qué extrañas de acá? Y cuando estás acá, ¿qué es lo que extrañas de él? Buena pregunta. A ver, allá lo que más extraña es la familia y los amigos. Austria es un país que tiene un montón de cosas que están buenísimas. Pero es un país frío en varios de los sentidos de la palabra. No solo el clima, es también frío en las relaciones. Uno viene acá, aparte de que es el lugar donde me crié. Entonces, acá conozco mucha gente. Puedo decir que tengo un buen grupo de amigos. No son un millón, pero tengo un grupo de amigos sólido. Entonces, vengo y la paso bien. Y tengo con quien hacer cosas. Y eso es lo que más extraña. Después, ¿qué se extraña acá? O estando acá de Austria. La respuesta que le dije sería el orden. Sería el orden, sería la previsibilidad. Sería la tranquilidad. Sería la seguridad, si se quiere. Yo vivo en una ciudad chica allá. Es realmente chica, una ciudad donde me muevo en bicicleta. Yo prácticamente no uso el transporte público. Que lo hay, no lo uso, no lo necesito. Me muevo en bicicleta, salgo excepciones. Puedo volver a la hora que sea, por donde sea. Mi novia puede volver a la hora que sea, por donde sea, sola, sin ningún problema. Es tu esposa ya. No es mi esposa ya, sí. Porque viniste a casarte. Yo le dije que no le iba a decir mi esposa, para mí iba a ser mi novia. Pero bueno, eso quizás es lo que más extraña. Claro. Y sí, el orden, la previsibilidad de todo. En todo sentido, también para hacer música, también tiene algunas ventajas. Tiene algunas ventajas. Pero bueno, pero yo nací acá. Y yo digo, esto para mí es el terreno conocido. Entonces, de algún modo, si bien el tiempo de estar afuera te cambia la percepción sobre muchas cosas. Y también es cierto que en los últimos años, que justo desde que me fui, con la pandemia y todo, muchas dinámicas cambiaron. Yo estoy acostumbrado a esto, conozco. Aún en el desorden me muevo con cierta comodidad. Claro. Probablemente para alguien que vive hace el camino inverso, que viene desde allá para acá, esto debe ser completamente caótico, imposible de sostener y entendería que alguien se queme y no pueda. Pero bueno, para uno que se crió acá, que nació en este gran caos, que es Argentina, que es Buenos Aires en sí, que ruido, que gente, que transporte, que quilombo, no está tan mal. O sea, digo, es algo que estoy acostumbrado a hacerlo. Pero sí, vengo cada tanto y cuando vengo necesito un par de días de reacostumbrarme. De reacelerar. Sí, algunas dinámicas, no sé, cómo cruzar la calle, por ejemplo. Esa sería la gran diferencia. Bueno, Martín, te agradezco mucho que hayas venido a compartir esta charla. Y bueno, a escucharte en cualquier, en YouTube, en todos lados está tu material. Muchísimas gracias por la invitación.